Salam, buenas noches, Dorraad. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Dorraad, la primera pregunta que tenemos que hacer a usted, que nos diga exactamente quién era este siniestro personaje. Abubbácar el Bagdadi es de origen de Samarra, una provincia de Irak. Además, viene de una familia muy religiosa, muy conocida. También han vivido en Nínive. Yo conocí, aunque el Bagdadi nació en el año 71, pues yo conocí cuando era niño, cuando estuve en Nínive, conocí a su familia. Y su familia es una familia muy prestigiosa, muy despetuosa, dentro del mundo musulmán surí, porque, según ellos, son descendientes directos del clan del profeta del Islam, Mahoma. Por lo tanto, el Bagdadi se presumía de que él es un descendiente directo del profeta del Islam, Mahoma. Es un terrorista desde muy joven, pues era un fundamentalista islámico. Trabajó en muchas mezquitas en Nínive. Y el año 2005 fue capturado y estaba en la cárcel durante cuatro años. Y salió en el 2010, y como al-Qaeda de Irak, pues estaba en su crecimiento, pues fue elegido como un dirigente del Estado Islámico de Irak, del al-Qaeda, el mismo al-Qaeda de Irak. Y luego, a partir del año 2011, pues hubo una conexión entre al-Qaeda de Siria, al-Qaeda de Irak, y se unieron los dos. Además, es que el Bagdadi es un fruto de la llamada primavera árabe. Y también, yo voy más atrás, es el fruto de una equivocación, de la equivocación del accidente, tanto en Irak, el vacío que hubo después de la caída de San Juan José. Y la llegada de este gobierno, el que está gobernando ahí, un gobierno fundamentalista chi, una dictadura religiosa chi, y pues es un caos. En Irak hasta hoy día, desde la caída de San Juan José, el año 2003 hasta hoy día, Irak está viviendo un caos. Entonces, pues, el Bagdadista aprovechó este caos y fundó su grupo radical islámico, y luego más tarde fue conocido como el Daesh. En el año 2013, pues, se proclamó como el califato del Estado Islámico de Irak y Siria. Una vez que se ha acabado con la cabeza de la serpiente, ¿quién va a ocupar el puesto de este personaje? Vamos a ver, este es el Bagdadi, este es todo el mundo occidental, está saltando, está celebrando la muerte del Bagdadi, y eso es una propaganda, precisamente para Trump, para un poco limpiar su imagen dentro de su país, dentro de Estados Unidos y fuera. El Bagdadi, un terrorista más, o sea, ha acabado con un terrorista más. Pues hay miles, hay centenares de miles de terroristas que pueden ocupar el puesto del Bagdadi, es que no han acabado con nada, o sea, han acabado con Bin Laden. ¿Y qué pasó? De Bin Laden, pues, salieron muchísimos terroristas, el Dawaheri, el Zarqawi, y hoy día el Bagdadi, o sea, acaban con el Bagdadi, y sale otro más. Es que el problema no está en el Bagdadi, y no está en Daesh, ni Al-Qaeda, ni Boko Haram, el problema está en el radicalismo islámico. Hay que decir las cosas como son, hay que llamar las cosas en su nombre. El problema está en el islam mismo, en las doctrinas del islam, en los objetivos del islam. ¿Por qué dice usted que el problema está en el islam mismo? Porque las doctrinas del islam, pues, enseñan la conquista. El islam no acepta otra religión más. El islam viene según la Sura 9, el versículo 33, viene por encima de todas otras religiones. El objetivo principal del islam y de Mahoma es conquistar todo el mundo. es imponer el islam en todo el mundo. Y este es el problema principal del fanatismo islámico. Mientras que los musulmanes creen en ello, no, no, no acaba el problema. El problema está en el fundamentalismo islámico y estas doctrinas del islam. El Corán tiene 255 versículos del Corán, animan a las conquistas, animan a acabar con todo judío y cristiano. Don Raad Salán, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un placer siempre.